La lucha contra la delincuencia empieza desde los barrios y por eso es que la seguridad comunitaria juega un papel importante dentro de ese trabajo que desarrolla la fuerza pública. En el cantón de Pérez Celedón, en este momento hay 22 comunidades que forman parte de este programa que la semana pasada cumplió 25 años de existencia. La seguridad comunitaria es un pilar del trabajo policial, las comunidades es lo más importante porque es a lo que nosotros nos debemos. Ese trabajo en conjunto con comunidades y con policía es fundamental para poder erradicar la delincuencia, toda vez que ellos nos van a dar los parámetros de actuación y a la misma vez nos van a decir dónde es que les aprieta el zapato. Desde la jefatura de la región motivaron a más comunidades a unirse y ser parte de este programa. Tener ganas de trabajar bastante, de acercarse a la delegación policial para contactarlo con los miembros de la seguridad de programas preventivos y empezar a reunirse, tener un local disponible y ser un grupo de aproximadamente más de unas 10 personas para poder empezar el trabajo. En la fuerza pública destacan la importancia de que las comunidades estén organizadas. Definitivamente, el trabajo que se aporta, vea el tema de escaleras, la seguridad comunitaria donde hay un robo en una de las casas, pues viene y nos alerta y nosotros de inmediato podemos hacer la detención de estas personas, de bandas criminales que vienen de otros lugares a hacer daño a los vecinos de toda la región Brunca. El trabajo de la fuerza pública se concentra en varias áreas para garantizar la seguridad de los generaleños. Hemos estado trabajando fuertemente en todo lo que es el sector de comercio, hemos implementado algunas técnicas para poder dar más protección a las personas. Creo que estamos bastante bien en ese sentido, la misma comunidad ha respondido bastante, hemos tenido reuniones con el señor alcalde, con el sistema de cámaras, hemos tratado de implementarlo de una manera más eficiente para poder dar mayor seguridad a los ciudadanos. 22 comunidades son parte de este programa en el Valle del General.